ya estoy grabado como caindo de burla que estamos muchachos vamos 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 a ir a comer más cañones más cañones ahorita remia que es como eres y hay que quitar el corvo porque este es muy malo como eres chico minguchaya miren muchachos ahora tenemos que recoger pepas semillas de marañón pero gran marañón, pero ven chiquitos las semillas miren muchachos cuantas semillas, cuantas marañones hay buscamos uno pero rojito ahorita vamos a grabar uno yo quiero uno que este pero esos chiquitos así como ellos son buenos mira, así como este hay un maldito todavía espérate, espérate, lo vamos a grabar miren muchachos como quien se le antoja a ese marañón bajalo pues esta si es gran pepa la que tiene esta si es gran pepa ahí los tripas tienen solo ah por qué mira muchachos esta bien esta bien pero donde estas poniendo la cepa? pues si gran pepota mira esto este que yo me comí una vaca tiene la libertad yo desde la boca vay vay vamos a comer mañana no ahí quiero bajarme todos me agarras de los amarillos este es el terreno que se vende de setenta manzanas este es el terreno que se vende de setenta manzanas dice el señor que a diez mil dice que da ya le bajó es lo menos que la deja dice a diez mil por manzana setenta manzana ajá miren para que coseche de todas clases aquí está uno yo este es un jucarón este es un jucarón el próximo es un grande miren vean vamos a ver este es un jucarón este es un jucarón vamos a ver tomate chica como esta? saludo de ahí y los suscribiros este es un grande es largo es dulce está mucho vamos a ver miren la pepa vaya a jugar la pepa la pepa miren Miren, miren, miren. Es grande, es largo. Está bueno. En que se vamos a comer más bañones aquí hoy. Y vamos a recoger semillas. Mira aquí tenemos tiernitos. Rico, rico. Voy a ver aquello ya. Veo unos rojos aquí que se me antoja. Mira, a esto le han quitado la pepa, ve. Miren, muchachos. Esta gente traviesa. Viene a recoger semillas de marañón y le quita la pepa. Sí. Nichiro está. Es una ricura, como dice Pitarrillo. Miren. Aquí en la toja. También le han quitado la pepa, ve. Ah. Voy a comer también porque está bien dulcito. Este es el que dije yo que me he antojado. Y además para arriba hay más todavía. Miren este. Aquí en la toja este. Comente ahí. Miren. Chulo, va. Este es de los amarillos. De jucarón. Este es jucarón. Miren. Yo los ando probando todos, muchachos. De todos los palos ando probando yo. Miren cuántos palitos chiquitos hay nacidos aquí. Ve. ¿Eh? 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 Bastante. ¿Ah? Es la clase. Véate, juega. ¿Eh? así es que aquí les andamos mostrando muchachos no se vayan aburrido comiéndome mañones viéndome comer mañones aquí miren este picadito así más buenos son todavía vamos a ver a la novia es brava pues aquí hay bastante semillas vení a comer estoy ocupado vea que dulce está muchachos no es por nada no es por nada pero ya me comí como 6 lleno bastante lleno da ganas de comer mañones yo vea que rico está este mañones de palo por ahorita de todo lo que he probado todos están buenos pero este este está más bueno está más suave está más jugoso está más dulce ajá no te preocupes ahorita voy comiendo mañón yo le estoy demostrando que como como mañón miren muchachos solo fíjense que cantidad de mañones van a echar estos palos tienen mañones maduros y tienen esa gran cantidad de flores ajá no hay que barbaridad a ver confirmar todo esto porque este estaba nicho como dijo que esto es un poco falto más la volada la semilla no mucho me crees ya me caipa mirate que alto está vea a ver vamos a dejar de inseto a este le faltaba un poco le faltaba un poco a este está un poquito cerca miren a ver a ver aquí viene más hay este es así picadito es más rico no? ajá es más bueno como está? no mentira que está muy rico va que sí no te estoy diciendo pues es que yo no miento se mira el color no se mira muy llamativo de este porque es un más payulo pero sí está rico la chistota la ha picado es que no es mentira muchachos miren amigos ahí a la luz de ellos miren yo aquí lo tengo qué hueco es eso jajajajajajaja ¿qué? están buenos están buenos están buenos están buenos si les gusta marañón no me te imagino aquí están ricos están buenos un montón de gente puede estar deseando su marañón allá en Estados Unidos allá en Estados Unidos van a ver muchos suscriptores que se les va a hacer agua a la boca allá llega solo congelado solo congelado miren aquí hay a escogerme aquí yo escogiendo los ando miren ahí está miren pues sí, que aquí aprovecha todo bueno las pepas yo les voy a comer mañones también pepas no aquellos palos así es mirada bien buena miren vamos a buscar ahí ahí habían mastro miren yo sigo aquí comiéndome mañones miren es cierto aquí está otra vez está mejor venir aquí porque aquí otra vez viene uno así es la cosa muchachos venimos un día con el pepa llenamos dos cumbos dos sacos de quintales y aquí están los marañones pues sí nos manden a hacer peticos ya no es el aquí tope miren esto está picadito la chiltota como dijo es un marrito es un marrito maduran más miren hay un amarillo que lo vi y quiere ir a hacerle la prueba de sonido mira muchachos, comiendo marañón qué barbaridad de marañón tiene y ahí para allá hay más todavía aquí sale muchachos, vamos a bajarlo, vamos a bajar este, para hacerle la prueba de sonido vamos a ver qué calidad qué calidad también qué calidad también yo mira, como nosotros vimos aquí a las semillas de marañón mira esta gran semillón es de carpalho? sí, pues sí, de aquella una gran semilla ahí estamos muchachos, aquí más allá entonces miren, aquí me les despido yo con estas semillas de marañón, que asada las vamos a hacer y que al ver les hacemos un video y comiendo las semillas de marañón al rato le hacemos uno ahí estamos, ahí nos vemos en el next ahí nos vemos ahí estamos vamos a ver